No More Room in Hell es una modificación de Half-Life 2 cooperativa basada en el popular Apocalipsis Zombies. Pueden conectarse hasta 8 jugadores para acabar con los zombies y con el objetivo de escapar de esta pesadilla. Trabajo en equipo y comunicación es la parte primordial del juego. Las armas y municiones son muy escasas y los zombies no pararán hasta que tú y tu equipo estén muertos. Este juego tiene dos modos. Modo objetivo, que se centra en un grupo de supervivientes en conjunto que debe completar una serie de tareas predeterminadas para completar el mapa. A diferencia de otros mods, No More Room in Hell utiliza un sistema de ramificación de objetivos que permite al mapa decidir al azar el siguiente objetivo, que los supervivientes deben completar antes de pasar a la siguiente zona. Esto significa que en cada nueva ronda las tareas que deben cumplir los supervivientes pueden cambiar. Así que tienes que ser muy vigilante y cauteloso. El objetivo final es siempre llegar a la zona de extracción antes de que acabe el tiempo. En el mod supervivencia, la Guardia Nacional, designa algunas zonas. Simplemente lo que debemos hacer es cuidar de esta zona de hordas interminables de zombies. Los zombies entrarán en los mapas a través de un sistema de oleadas. Cuanto más tiempo sobreviven, más zombies aparecerán. Un ejemplo es 25 zombies en una oleada frente a 210 zombies en dos oleadas. En el aspecto gráfico, yo diría que tiene buenos gráficos para hacer un free to play. La verdad es que la atmósfera está muy bien conseguida. Uno de mis grandes problemas es que todos los mapas son oscuros o muy oscuros, más allá de que sea de día. Las linternas solo se pueden utilizar con armas con pistolas o con armas melee de una sola mano. En la jugabilidad, diría que en los primeros minutos no tendrás ni idea de cómo funciona el juego, pero luego de un par de rondes aprendes. Tienes una jugabilidad pulida y dinámica, digna de un survival horror. Sonido. La música es genial. Algunas te atrapan y te hacen sentir esa atmósfera de soledad. Los efectos de sonidos también son geniales para mí. Realismo. La verdad es que he jugado muchos videojuegos cooperativos de zombies, pero hasta ahora este es el más realista. El sentido del peso de carga, los pocos recursos. Si estás infectado, game over. Inteligencia artificial. Los zombies pueden acorralar o aparecerte en cualquier momento. Esto puede hacer que te sobresaltes y que seguramente pases un mal rato. Gracias. Gracias.